Me emborracharé por ti, Maui Ay, Dios Grupo X, Terrac Oh, no, sin tu amor Perdido, vete el licor Lloro, tu traición Las promesas que hiciste al viento Me emborracharé por ti, Maui Tu alma, tu alma, tu alma Me emborracharé Desde mi alma, desde tu alma Lloro, tu entiendo, a tu ser, a tu ser, a tu ser Por el amor, me emborracharé Te quiero peor Me emborracharé Me emborracharé Por esa culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por esa culpa Por esa culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé